Ya, ya, ya. Como le toco muchas cuadras. La paz es de mí. No me quiere. Se va. Te está diciendo, me quede Jampa. Qué tonto. Ay, no me quiere. Ya la aburrido. Ahí está, adiós. Sí, y ahora aburrido, pues me ha dejado un recuerdo. Sí, hay que tener que tener cuidado.